Música Estados Unidos está viviendo su propio Chernobyl y ustedes probablemente no se han enterado. Estados Unidos está viviendo una de las mayores catástrofes climáticas no solamente de este siglo sino de su historia y repito ustedes probablemente ni siquiera se han enterado y es normal que no se hayan enterado porque los medios de comunicación si algo han estado intentando hacer eso es minimizar la cuestión hablar lo justo y necesario tratar de parecer que todo está bien adivinen por qué. Sí, seguramente lo han adivinado porque el señor Joe Biden es quien gobierna hoy en la Casa Blanca y es el partido demócrata el que tiene el timón del gobierno de los Estados Unidos. Pero como nosotros vamos a hablar y hablamos sobre los temas que los medios de comunicación hegemónicos quieren acallar vamos a dedicar este video para comentar qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Así que si no te enteraste o tenés simplemente alguna noción muy superficial de lo que está pasando quédate a ver este video que te aseguro que va a ser muy informativo. ¿Qué ocurrió? Vamos a los hechos. El día 3 de febrero, yo estoy grabando este video el día 22 de febrero, el día 3 de febrero un tren se descarrila en una ciudad, en un pueblo muy chiquito del estado de Ohio. Ese pueblo se llama East Palestine y es un pueblo que tiene aproximadamente 5000 habitantes cerca de la frontera de Pensilvania. Del centenar de vagones que transportaban mercancías, unos 20 vagones más o menos llevaban materiales altamente peligrosos, entre los que se encontraban una sustancia llamada cloruro de vinilo. Se trata de una sustancia potencialmente mortífera, es una sustancia mortal, que ha sido incluso asociada a riesgos de cáncer de hígado, de cerebro, de pulmones y de sangre. ¿Cuánto se derramó de esta sustancia? Más de 300.000 litros. Sí, más de 300.000 litros se derramaron cuando este tren descarriló en este pequeño pueblo del estado de Ohio. Se trata, insisto, de uno de los desastres ecológicos más graves, no solamente de este siglo, sino de la historia de los Estados Unidos. Y sin embargo, ¿qué ha pasado en la prensa? Silencio de mudos. Durante varios días, recuerden, esto fue el día 3 de febrero, durante varios días la prensa estuvo casi absolutamente silenciada y el gobierno nacional lo mismo. El gobierno federal, le dicen allí, el gobierno federal también estuvo totalmente mudo respecto de los hechos en Ohio. Claro, cuando esto empezó a despertar más interés porque estaban viendo reacciones contaminantes, estaban viendo ya los efectos tóxicos del asunto, ciertos periodistas, algunos más independientes que otros, claro, se acercaron, al lugar de los hechos, a tratar de cubrir la noticia. Uno de ellos, por ejemplo, resultó detenido, de nombre Evan Lambert. Bueno, están los videos incluso cuando se lo llevan detenido porque no podía cubrir la noticia en el lugar de los hechos, no fuera que se supieran cosas que probablemente no debemos saber y quizás no sabremos nunca. Ante el peligro, ante el peligro ya innegable a estas alturas, el gobierno decide hacer una explosión controlada porque era peligroso volver a transportar esos químicos. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se hace una explosión controlada y ahí aparecen algunos medios de comunicación diciendo, bueno, ya está todo bajo control, esta explosión que es brutal, los videos son brutales, se genera toda una columna de humo negro, es una cosa impresionante, pero esto va a controlar la cuestión contaminante, la cuestión tóxica en este asunto y todo puede volver a la normalidad. Bueno, no. Lo cierto fue que la explosión salió muy mal y que terminaron contaminando prácticamente a toda la ciudad porque de hecho hay ahora mismo una gigantesca nube negra sobre el pobre pueblo de East Palestine. 5.000 ciudadanos, que es más o menos la cantidad de habitantes que tiene ese pueblo, tuvieron que ser evacuados y todavía no han regresado, a pesar de que el gobierno le aseguró a esos habitantes que ya estaba todo bajo control, que ya podían regresar. Sin embargo, cuando uno mira hacia arriba, tiene una enorme nube tóxica sobre la cabeza. De hecho, se registró desde un avión, la nube en cuestión, una nube, insisto, de humo tóxico, de 320 kilómetros de diámetro y se vaticinan próximamente lluvias químicas. El agua, por supuesto, ha quedado contaminada. Miles de animales acuáticos y silvestres han sido encontrados muertos por doquier y, sin embargo, insisto, el silencio brutal de los medios y del gobierno continuó. El gobierno, de hecho, activó una divertida cortina de humo, digo una divertida porque lo que salió a decir fue que, bueno, se habían divisado ovnis o algo parecido, entonces ahí empezó toda la conspiranoia respecto de los ovnis, que fue una gran estrategia de nube, una gran estrategia de cortina de humo para mantener a la opinión pública y a la opinión publicada, hablando de otra cosa mucho más importante que los ciudadanos norteamericanos que viven en esa zona de Ohio, una cosa mucho más importante como, por ejemplo, el peligro ovni. Bueno, otro dato que me parece interesante para remarcar, además del de la prensa, además del del gobierno, el de nuestra amiga, una amiga personal de este canal, la señorita, la adolescente Greta Thunberg. Bueno, Greta no ha dicho nada, no, 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 Greta no ha dicho nada. Digo, incluso hasta este momento, insisto, yo estoy hablando esto el día 22, les dije recién, 22, error, 23 de febrero, 23 de febrero yo estoy grabando esto, hasta el día 23 de febrero Greta Thunberg no ha ni siquiera publicado un tuit. Y recordemos que Greta Thunberg, además, tiene una fundación y se dedica a toda esta militancia ambientalista. Bueno, no ha publicado ni siquiera un tuit. No digamos dar una de esas entrevistas totalmente guionadas, sobreactuadas, planificadas, que hace con esos reporteros y esos periodistas a sueldo. No, 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 no. Ni siquiera un tuit, ni siquiera una entrevista. Greta Thunberg apenas se ha dado un retuit. Apenas se ha dado un retuit. ¿Por qué? Porque ahora está promocionando su nuevo libro, pero que ya nos ha dicho que las ganancias del libro no van a ir a su bolsillo, sino que van a ir a la fundación Greta Thunberg. O sea, sí, van a ir a su propio bolsillo, pero en el nombre de una fundación que está combatiendo la destrucción medioambiental. Pero cuando la destrucción medioambiental es en los Estados Unidos de Joe Biden, pues entonces no hay que hablar de eso. No hay que hablar de eso. Ahora, pasando los días, el gobierno empezó a insistir con que el agua ya era potable. Que entonces podían regresar sin mayores peligros los habitantes de East Palestine, que podían incluso tomar el agua, pero cuidado. Muy rápidamente apareció en las redes sociales un periodista independiente que se fue a Ohio a filmar un video. A filmar un video donde él arrojaba una piedra en el agua, en el agua supuestamente potable, y de allí salían efectos de colores muy extraños, una espuma muy extraña. Así que bueno, por las dudas, los habitantes de East Palestine no han bebido del agua que el gobierno quería que fuese potable para esos mismos ciudadanos. Los principales medios de los Estados Unidos continúan en silencio, o cuando hablan de esto lo minimizan todo lo que pueden. La mayoría de las ONGs o activistas medioambientalistas tampoco dicen nada, pero su silencio dice mucho. Dice que esa militancia es una militancia política e ideológicamente condicionada, que se activa frente a determinados hechos y que se desactiva, enmudece frente, en este caso, a la mayor catástrofe de los Estados Unidos en términos climáticos de por lo menos este siglo. Y frente a eso no se puede decir nada porque hay que cuidar al señor Joe Biden y al partido demócrata que está en picada, que está en caída libre. Mientras tanto, Biden, desde luego, no viajó a Ohio, no hizo nada por los habitantes de Ohio. Adivinen a dónde se fue el señor Biden. Adivinen, a ver, piensen, les doy tres segundos. Tres, dos, uno. El señor Biden se fue al Kiev, se fue a Ucrania. ¿A qué? A seguir donando la plata del contribuyente norteamericano a los ciudadanos ucranianos y no a los ciudadanos norteamericanos que en este caso necesitan desesperadamente de la ayuda del gobierno. De hecho, quien sí viajó a Ohio fue el maldito, el demonio Donald Trump. Sí, él viajó con sus propios recursos, dicho sea de paso, a Ohio. Y dijo, entre otras cosas, que el señor Biden debía regresar urgentemente a los Estados Unidos para hacerse cargo de los problemas de los Estados Unidos. Ahora, a mí me ha interesado muchísimo ver cómo los medios de comunicación, al no tener ninguna chance de no informar que Trump estaba ya en Ohio y que estaba, además, dedicándose a ayudar a esos ciudadanos de East Palestine, medios como CNN, insisto, contra las cuerdas porque no pueden, ya no les alcanzan las maniobras para tratar de tapar los hechos, hablaron de esto. Pero dado que CNN nos tiene acostumbrados a las fake news, bueno, en este caso, otras fake news más, en su versión en español, el periodista hispanohablante sale, no lo puedo poner aquí por derechos de autor, sí, porque si no nos tumban este video, pero búsquenlo, es muy divertido. Es una noticia en video de un minuto donde el periodista hispanohablante dice que Trump fue a dar un discurso político y que no llevó ninguna ayuda, que era simplemente un acto de campaña. Bueno, esto es una fake news, otra de las tantas fake news de los medios hegemónicos, porque Trump llevó por lo menos una decena de camiones repletos de agua potable, de kits de primeros auxilios, de comida, de productos de limpieza y de otros insumos básicos, además de donaciones. Y están los videos, mírenlos, estos sí los podemos mostrar porque, por supuesto, no han salido por CNN. CNN le quiere hacer creer a la gente que Trump llegó con un micrófono a dar un discurso de campaña, se subió a su avión y se fue. Insisto, ustedes pueden tener la opinión que quieran sobre Trump. No quiero juzgar aquí, si bueno o malo, no me interesa. Lo que me interesa es mostrar cómo mienten los medios del sistema, cómo ocultan noticias y cómo cuando tienen que hablar de ellas te mienten en la cara. ¿Cómo termina esta historia? No se sabe. Esta historia todavía está abierta. Biden, ¿dónde está? Bueno, está en cualquier lugar menos en Ohio. Está ocupándose de cualquier tipo de intereses menos de los norteamericanos. Incluso, bueno, tenemos las últimas imágenes del señor Biden que se ha vuelto a caer en la escalera del avión. Otro tropezón más. Toda una metáfora. Esa imagen del señor Biden cayéndose es la imagen de un Estados Unidos que alguna vez fue grande y que ahora, gobernado además por el Partido Demócrata, se cae en pedazos como se cae el señor Biden tratando de subir las escaleras del avión. Te quiero contar que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible y está batiendo récords de ventas. Te invito a que lo leas y a que lo difundas. Podés adquirirlo de una manera muy fácil y muy segura en Amazon.com. Te voy a dejar en la descripción de este video el enlace directo de compra. O bien podés adquirirlo también en las principales librerías de la mayor parte de los países de Hispanoamérica. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.